Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Samsung Cave. Soy Jorge Carlos Mercader. El América buscó refuerzos de talla internacional. Por eso, se fueron a Francia con tal de contratar a Jeremy Ménes, un futbolista que participaba en Turquía. Sin embargo, los últimos números no son nada agradables. Recordar que en su currículum presume nombres como PSG, Roma o el propio Milan, donde marcó 16 anotaciones y 3 asistencias. Hasta ahí genial. Incluso participó con la selección de Francia y tuvo 2 anotaciones de 24 partidos. El problema es que no se encuentra ni en ritmo futbolístico y tampoco en un estado físico óptimo. Por eso, Miguel Herrera ha tenido que adaptarlo durante los próximos días para tratar de que debute con algo de oxígeno en sus pulmones. Creo que es un elemento que tiene calidad, por supuesto. Pero no pensemos que va a ser el próximo Gignac. O también ese refuerzo de lujo que tanto necesitaban las águilas. Tiempo al tiempo. ¿Es un buen elemento? Por supuesto. ¿Es un hombre que tiene gol? Claro está. Pero no pueden basar todas las esperanzas de su torneo en esta competencia. Por eso siguen buscando un refuerzo más de cara a los próximos partidos. El América cuenta con plantel muy importante para encarar los siguientes duelos. Nada más que Tigres y Monterrey siguen estando un escalón arriba. Veremos si las águilas lo pueden acompañar. Ya lo sabes, para más nuestras plataformas digitales. Nos vemos en la próxima.